El consumo mensual de gas en esta zona, según el gerente, el alcalde, es más o menos 12 soles, en vez del balón que cuesta 38 o 40 soles. El promedio en Lima del gas conectado es 19 soles. Es mucho más barato que el balón, es más confiable, no hay que tener que ir a buscarlo, uno simplemente abre la llave y ahí está el gas, y es seguro. Mire, nosotros queremos que el gas llegue a todo el Perú, sobre todo al centro y sur, que son las zonas más frías, y en Piura hay un proyecto también de masificación, y lo más grande que se viene es el sur.